¿Cuál es la diferencia? ¿La saben? Semiología. La hemoptisis tiene origen respiratorio, en cambio la otra tiene origen gástrico. La hemoptisis es la espumosa. La hemoptisis es espumosa, ¿no? Excelente. Y la hematemesis... Pueden estar acompañados de náuseas, vómitos y restos de alimentos. Y restos de alimentos, muy bien. Están dominando semio. Entonces es importante dominar eso cuando uno está parado en emergencia, porque lamentablemente cuando empezamos a ser médicos nos colocan en emergencia de frente, ¿no? Sin ser emergenciólogos. Fíjense, la clínica es importante. Viene corriendo un paciente con hemoptisis, ¿no? O nos muestra su vaso, su plato, su vianda que traen con sangre y uno puede ver ahí, ¿no? Qué es lo que está pasando. Entonces en ese sentido ya uno puede orientar, ¿no? Llamen al gastro si es una hematemesis, ¿no? Porque en las guardias está el gastro de reten, ¿no? Llamen al gastro urgente porque hay una hematemesis, ¿no? O ya vas orientando la batería diagnóstica, ¿no? Que lo vas a pedir para poder ir avanzando, preparando las cosas hasta que el especialista llegue. El especialista a veces demora una hora, llegar dos horas. Entonces, ellos son retenes. Nosotros estamos de guardia permanente ahí, ¿no? Somos los que tenemos que hacer el diagnóstico ya clínico, semiológico y pedir algunas baterías diagnósticas, ¿no? Para poder ir avanzando y el especialista ya encuentre, pues, este, no, ya viene, te felicita, ¿no? Tú eres mi alumno, o te he enseñado yo, o sea, como que el docente, como ese especialista ya un poco que dice, no, se hace, como dicen, este, se resalta un poco su enseñanza, ¿no? Entonces en ese sentido en el hospital pasa eso, ¿no? Como ahí nos encontramos todos, ¿no? O sea, ahí nos encontramos todos en el hospital. Las sibilancias, que también es otra manifestación al examen, ahí al examen clínico, ¿no? O sea, vamos a colocar nuestro teotoscopio, toda sibilancia es asma, ¿no? Ojo con las sibilancias crónicas, el asma es agudo, ¿no? Igual que la parte cardíaca también, ¿no? Que también tiene este tipo de procesos. Entonces las sibilancias crónicas, ojo con las sibilancias crónicas, no será que hay un cáncer que está obstruyendo un bronquio y me está generando una sibilancia, ¿no? Un estridor, que también es común, o una disnia porque me ha generado una telectasia, ¿no? Al comprimirme el bronquio no va a ingresar aire y por lo tanto la parte, la área respiratoria que llevaba aire este bronquio no le llega. Entonces se va a colapsar, a telectasia, ¿no? Es una de las causas que está seguro. Y las neumonías post-obstructivas, ¿no? Ojo con un paciente respiratorio con fiebre, ¿no es cierto? No solamente piensen en neumonía, ni tampoco en bronquio neumonía o bronquitis crónica, piensen que haya una neumonía post-obstrucción, una complicación de un cáncer del pulmón, ¿ok? Entonces es importante la clínica, ¿no? Entonces tenemos síntomas por diferentes, por comprensión, por obstrucción, por crecimiento ganglional, ¿no es cierto? Los ganglionos no solamente crece uno, sino crece un conglomerado ganglional. Y ya vimos toda esa trama de estructuras que pasan por el mediascino, ¿no? Ganglionos, bronquios, vasos, corazón, sopa, nervios, una cantidad de elementos que pueden generar problemas, ¿no? Es por eso que el recurrente falla, porque pasa por ahí, pasa por ahí, ¿no? Entonces todo eso nos puede generar hasta una parálisis dramática, ¿no? Porque el frénico, ¿no? ¿Cuál es el frénico? ¿Se acuerdan? El primer guardiafragma. ¿De dónde viene? C3 y C4. Muy bien. Muy bien. La disnia, ¿no? Una elevación diafragmática, lo que dicen parálisis diafragmática. ¿Por qué se paralizó el diafragma? Cuando se paralizó el diafragma, vemos que el diafragma de ese lado está más elevado y el otro está más descendido, ¿no? Entonces hay que tener, ojo con ahí, si no hay nada que le empuje de la parte de abdomen hacia arriba, hay que pensar en una parálisis diafragmática, ¿no? La disnia y el derrame pleural, ¿no? Hay que tener en cuenta el derrame pleural, ¿no? Dos causas más frecuentes derrame de la TV y el cáncer, ¿no? El cáncer. Entonces el diagnóstico, jóvenes, es clínico, ¿no? Para eso hacemos semiología, ¿no? Semiología, porque la verdad es importante la semiología, nos permite dirigir un poco la historia hacia el diagnóstico, ¿no? La semiología. Nos permite dirigir, orientar también los estudios complementarios, ¿no? Entonces si hacemos una buena clínica, yo estoy seguro que ustedes van a pedir una tomografía de tórax, ¿no? Porque realmente ven que es una hemoptisis, ¿no es cierto? De origen respiratoria, ¿no? Y puede ser un problema de tipo canceroso, ¿no? Entonces piden su tomografía de tórax, ¿no? Es importante, ¿no? Pero si no, hay otras causas que pueden generar ese tipo, ¿no? Una TV, una plantita de tórax suficiente, ¿no? Entonces es importante los estudios radiológicos orientarlos, dirigirlos, para no tener problemas. También nos sirve para hacer el estadio, ¿no? El estadiaje, ¿no? Porque cada vez que sospechamos de una enfermedad, clínicamente tendemos a hacer ya el estadio y también para poder orientar un poco el diagnóstico, ¿no? La biopsia. Las biopsias hoy en día se hacen dirigidas hacia lo que nos muestra la tomografía, nos muestra la resonancia o nos muestra la ecografía. Entonces es importante que estos estudios sean más o menos orientados hacia el definir el diagnóstico, ¿no? La broncoscopía, por ejemplo, guiada por ecografía, ¿no? Endobronquial es importante hoy en día. Le permite al neumólogo ingresar, ¿no? Y dirigir su sonda hacia la masa tumoral y ser muy específicos porque hace mucho tiempo, cuando hacíamos sin guía, había cantidad de falsos negativos, ¿no? Falsos negativos. Entonces ahora ya se hace más específica. Los que les gusta la neumología, de repente algunos de ustedes van a ser neumólogos y van a desarrollar esta actividad como un método de trabajo y diagnóstico, ¿no? Muy importante. Entonces es importante para el diagnóstico, la clínica, los estudios de imágenes, que nos permiten no solamente para hacer diagnósticos, sino para hacer nuestro estadio. Y también nos permiten dirigir algunos estudios que ya van a definir el tipo celular, ¿verdad? El tipo celular. Algunas imágenes de placas simples, ¿no? Vemos esas manchas blancas, ¿no? Que todo lo que es oscuro es pulmón y todo lo que es blanco puede ser hueso, puede ser agua, puede ser una masa pulmonar sólida, ¿no? Que vemos en esos dos tipos de imágenes de lesiones pulmonares. Unas imágenes endoscópicas, que es la que le dije, que es la que define el tipo, ¿no? Es la persona que ve la lesión, ¿no? Directamente lo está viendo y va a tomar su biopsia, ya dirigida a lo que ve, ¿no? Entonces es difícil que ellos se equivoquen en tomar la biopsia, ¿no? Porque están viendo las imágenes. Es muy raro que ellos se equivoquen ahora ya por el adelanto de este tipo de tecnología ecográfica que asocian al endoscópio. Y también tenemos, pues, este, los estudios con aguja dirigida, ¿no? Aguja dirigida o guiada también con ecografía, con tomografía, ¿no? Que es a través de la pared costal, ¿no? A través de la pared costal, ¿no? Los parietales, las biopsias parietales, ¿no? Que son a través de los espacios interverterales. Inter, perdón, costales. Ahí tenemos cómo ingresa la aguja, ¿no? Sobre todo para tumores periféricos, excelente. Excelente para tumores periféricos. Si uno quiere tomar este biopsia también de pleura, porque también hay cáncer de pleura, ¿no? Los mesoteliomas malignos, que también generan derrame. Y están dentro del diagnóstico diferencial de los cánceres del pulmón, ¿no? Los mesoteliomas, que se ven también frecuentemente. Entonces, con eso tomamos, ¿no? Sacamos carnecita, porque se usa una aguja trucut, ¿no? Una aguja número 18, 16, que es el trucut, que nos permite tomar carnecita, ¿no? Para poder tipificar, poder identificar algunos marcadores tumorales que están en la carne y que nos ayudan para el diagnóstico, la diferenciación y el tratamiento. Algunas imágenes de endoscopía, escográfica, que ustedes lo van a ver de repente en algún video colgado en YouTube. Entonces, les dije que es importante para el estadiaje la tomografía, ¿no? Con la tomografía vamos a ver, ¿no es cierto?, el compromiso del tumor que prácticamente nos va a dar el patólogo, ¿no? El T nos va a dar el patólogo, ¿no? Porque ellos son los que nos dicen si es un T1, porque realmente llegó hasta la sumucosa, ¿no? O es un T2, ¿no? Si prácticamente está invadiendo la muscular mucosa, o sea, la parte muscular del bronquio, ¿no es cierto? O es un T3 porque ya invadió la denticia, ¿no? O es un T4 porque ya se pasó todas las estructuras. Entonces, el tamaño tumoral prácticamente nos da el patólogo. Cuando nos dice tipo de cáncer, adenocarcinoma nos pone el T al lado, ¿no? El PT, PT1, PT2, PT3, PT4. Ya los ganglionifáticos podemos hacerlo por la tomografía. En la tomografía nos dice si hay o no compromiso ganglionar y es corroborado por el cirujano, ¿no? Cuando el cirujano hace la cirugía, ellos hacen vaciamiento ganglionar. Eso va al patólogo y el patólogo también nos confirma de tantos ganglios, tantos comprometidos. O sea, el diagnóstico del N nos dan las imágenes, ¿no? De sospecha, de positividad y los patólogos de asertividad. Ellos dicen, sí, están comprometidos todos o están comprometidos 4, de 10, de 11, de 12, ¿no? Lo importante el N es, digamos, nos ayuda la patología también. Y, por supuesto, la M, que es ya un diagnóstico del tipo de imágenes, que son las metástases, ¿no? Las metástases ahí están. Entonces, todo eso se agrupa en estadio, ¿no? Estadio 1, ¿no? Que es un estadio 0, que es un cáncer in situ, ¿no? Aquel que está todavía respetando la membrana basal. El estadio 1, que prácticamente solamente lo hace el T1, ¿no? Es aquel que no, que solamente llegó a la sumocosa, que muy raramente llega. Es difícil poder encontrar un paciente en estadio 1. Como les dije, llegan todos en estadio 3, 4, ¿no? El estadio 2, que ya vemos que ya engloba los tumores T2, T3, ¿no? Y el estadio 3, que ya engloba los tumores tanto el T2, el T3, el T1, pero ya tiene compromiso ganglional, ¿no? Hasta aquí, ¿ok? La cirugía todavía entra a tallar, todavía entra a tallar, ¿no? Sobre todo los que tienen un compromiso ganglional N1, N2, ¿no? Eso de acuerdo a su nivel de localización ganglional. Entonces, hasta el 3 todavía se consigue a la cirugía de... Hasta el 2 seguro, seguro que va la cirugía, ¿no? Pero el estadio 3 a veces hay que rescatarlo. ¿Cómo lo rescatamos? Con la quimioterapia neoadjuvante, ¿no? Reducimos enfermedad y hacemos que la cirugía pueda entrar en el estadio 3, ¿no? Pero básicamente es de más manejo de la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Por supuesto, el pronóstico es totalmente diferente. Si es un estadio 1, estadio 2 o estadio 3, ¿no? El estadio 3, la sobrevida es menor. Mucho menor que un estadio 2, mucho menor que un estadio 1. Por otro lado, entonces, ya el estadio 4, pues, es cualquier T, cualquier tamaño tumoral. Puede ser un 1, pero ya tiene metástasis, ¿no? Puede ser un in situ, pero ya tiene metástasis, ¿no? Puede ser un T2, pero ya tiene metástasis. Es decir, cualquier T, cualquier N, es decir, no interesa si haya o no compromiso. Por otro lado, aquí lo que prima es los ganglios, ¿no? Los ganglios. Perdón, las metástasis. Entonces, este, es fácil hacer el estadio, ¿no? Hay unas imágenes para que tengan ahí, para que hagan el estadio. Pero, este, básicamente hay que aprenderlo así. El tratamiento, como le dije, el estadio 1 es quirúrgico, ¿no? Completamente quirúrgico. Entonces, a veces nos quedamos ahí nomás. Son raros encontrarlos en el estadio 1 al paciente. Pero, con la cirugía es suficiente. Ahora, si hay una contraindicación quirúrgica, porque no todos los pacientes, si bien es cierto, es resecable, pero el paciente es no operable, porque tiene problemas cardíacos, ¿no? Básicamente. Entonces, tiene un riesgo de 3, 4, si no, las permitidas. Entonces, ellos pasan a hacer radioterapia, ¿no? Una otra alternativa local, como les dije. Los tratamientos locales para el cáncer es la cirugía y la radioterapia, ¿no? Es la diferencia de la quimioterapia que es sistémica. Por eso, toda quimioterapia es sistémica, ¿ok? Solamente las quimioterapias locales son las que son intraarteriales, endovenosos, que son para embolizar, ¿no? Voy a, por ejemplo, el hepatoblastoma, ¿no? Hoy en día está haciendo quimioterapia, ¿no? Embolizando o tratando con un medicamento directamente por vía arterial. Es decir, la rama arterial que nutre a ese lobulillo hepático. Entonces, directamente aplico el medicamento y va ahí a esa área del hígado, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la diferencia de los 3 tratamientos más conocidos, ¿no? Y el estadio 2 es la quimioterapia. Es la cirugía y la quimioterapia, ¿no? Ahí sí va la quimioterapia. La cirugía importante, ¿no? Lograr que nuestro paciente sea operado, ¿no? Es decir, puedo yo, de repente, iniciar quimioterapia y luego pasar a cirugía o cirugía, después quimioterapia. Y los pacientes que no podrán operarse, pues harán radioterapia. El estadio 3, ¿no? Que ya se considera no operable. Así, en resumen, no operable. Podemos hacerlo operable, ¿no? Con la quimio neoadjuvancia. O sea, hasta el N1, N2 podemos retroceder, el N3 ya no. El N3, que es el B, el 3B ya no. Prácticamente no vale operarlo. No hay buena respuesta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el compromiso ganglionar, que es el que nos da las tomografías, los niveles. Entonces, es importante que el 3B ya hacemos quimioterapia y radioterapia. Dos tratamientos. La radioterapia local, ¿no es cierto? Abarcando toda la zona ganglionar, tumoral, que está generando molestias en el paciente. Y la quimioterapia. Y la quimioterapia, ¿no? Estándar, en el estadio 4, por supuesto, ya es quimioterapia, ¿no? Y lo que más se usa en quimioterapia desde hace muchas décadas son a base del cisplatino, oxaliplatino, carboplatino, que son todos los medicamentos, las variedades de medicamentos que usamos, ¿no? Y hoy en día, la famosa terapia dirigida, ¿no? Los anti-GFR, ¿no es cierto? Antifactores de crecimiento. Los anti-antiogénicos, que también sabemos que en el cáncer de pulmón está muy desarrollada la antiogénesis, ¿no? Se ve que son cánceres que, como que necesitan más oxigenación, desarrollan vasos, neovasos, por lo tanto, los anti-antiogénicos también se usan en cáncer de pulmón, ¿no? Tienen una mejor respuesta. Y todos los que actúan sobre Carras, ¿no? Sobre Carras, que es otro de los palcadores tumorales con las mutaciones presentes, que hoy en día estamos usando para la parte de terapia dirigida o la inmunoterapia, que es un poco la novedad en cuanto al avance tecnológico en tratamiento del cáncer de pulmón. Entonces, en resumen, el estadiaje es así, ¿no es cierto? Ya les dije, estadio 3, se puede rescatar la cirugía, ¿no? Sobre todo los que tienen N1, N2, pero básicamente el tratamiento de ellos es la radiación y la quimioterapia, ¿no? El estadio 4 es la quimioterapia hoy en día convencional, a base de platino, cisplatino, oxalesplatino, carboplatino y lo que es terapia dirigida, ya sea con los biológicos o con la inmunoterapia. Muy bien, jóvenes, eso es lo que les traía esta semana sobre cáncer de pulmón. Espero que se lleven a casa algunas cosas importantes, sobre todo para sospechar cáncer de pulmón. Luego, conocer algunas manifestaciones clínicas. Tres, dirigir un poco la batería diagnóstica, tanto de sospecha como cuando ya estén, digamos, ejerciendo la práctica profesional. Y eso va a repercutir en que los pacientes lleguen en estadios más tempranos, ¿no? Y sobre todo en la parte preventiva, ¿no? Hay que ser muchísimo en la parte preventiva. En primer lugar, dar el ejemplo como médicos, ¿no? Y luego estar atrás de todas las campañas donde podamos combatir el tabaco, el alcohol, que son los que están más asociados con cáncer de pulmón. Si no hay alguna pregunta. Doctor. Te escucho. ¿Los antecedentes familiares no están considerados como un factor de riesgo? Mira, en cáncer de pulmón, evidentemente no hay mucha vinculación, ¿no? Con respecto a lo que es la parte genética, como ocurre en próstata, en mama, en colon. Bueno, estamos, como te digo, estamos todavía, cada vez, yo tengo en mi práctica de oncólogo muchos años, y veo que la ciencia avanza muchísimo, ¿no? Me imagino que la genética debe estar muy comprometida también, ¿no? Sobre todo en un gen que pueda estar para diferentes tipos de cánceres, como pasa con el gen BRCA, que está vinculado hoy en día y cada vez se vincula más a otros cánceres, como varios. Por ejemplo, está vinculado a cáncer de próstata, incluso del varón, cáncer de colon, ¿no? Cáncer de páncreas. Es decir, que cada vez la ciencia nos está demostrando, ¿no? Que realmente sí existe un marco genético, ¿no? Para cada tipo de cáncer. Lo que pasa es que es difícil poderlo todavía identificar. Están en eso nuestros biólogos, ¿no? Nuestros, por supuesto, la famosa nanotecnología, ¿no? Que es la que está trabajando muchísimo en esto, ¿no? Me haces una pregunta. A ver, vamos a ver. Pregunta en el chat. Pregúntense, puede en el chat también, ¿no? Bueno, el examen, jóvenes, el 30, el 30 de octubre. Y incluye cáncer de cavidad oral también, que es una de las clases que no las he podido dictar, porque es asincrónico. Bueno, sí, hay una consulta, sí. Ah, ya. A su exposición, usted estaba indicando de quién. El adenocarcinoma es el primero en mujeres, en cuanto a frecuencia, y el epidermoide es el primero en varones, o de repente no escuché bien. Claro, el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Es un cáncer que les dije que hace unas décadas atrás, el epidermoide era el más frecuente, ¿no? Pero hoy en día... Pero en todo caso, ¿el adenocarcinoma en los dos? El más frecuente hoy es el cáncer del adenocarcinoma. Ya, quizá porque las mujeres, este, hoy en día ya fuman más, y aparte están en contacto con el humo, ¿no? Son las que están en la cocina, la mayoría de las veces. Entonces, este, el adenocarcinoma está aumentando, ¿no? Entonces, si hablamos de incidencia, hablamos de la total, ¿no? Por supuesto. El adenocarcinoma es el más frecuente, no sé, o las pequeñas. En cuanto a sexo, sí. El carcinoma epidermoide es más frecuente en el varón, y el adenocarcinoma es más frecuente en la mujer. Doctor, gracias. No, ¿y por qué? Doctor, una pregunta. El tema de cáncer de calidad oral, solo las preguntas, solo van a venir de las diapositivas, no más, ¿no? Claro. Porque ha sido asincrónico. Tienen material, ¿no? Si no, les envío, de todas maneras, con el delegado. Les envío el material que yo, la clase, la primera, el primer semestre. Sí, doctor, mejor envíe usted su material, por favor. Mejor, doc. Sí, mejor, doctor. Hay confusiones. En el PIEB dicté la clase, pero ahora, según el cronograma asignado por la universidad, parece como asincrónico, ¿no? Entonces, se lo voy a enviar al delegado para que lo tenga. Y le denme una leída, ¿no? Gracias, doc. Bien, está claro entonces todo. Bueno, ahí tienen su material para que lea y estar listo para el 30, pues creo que cae viernes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Cae viernes. Entonces, con usted, nos estamos viendo el próximo sábado 7, creo, de noviembre. Qué rápido que se va a ir el año. Rápido se va a ir el año. Entonces, 7 de noviembre estamos, creo que, contándonos nuevamente por este medio, ¿no? Cualquier interrogante o pregunta, me lo hacen saber a través del delegado. Ok. Bien, chicos, no los molesto más y que tengan un buen fin de semana, pues, ¿no? Que pasen de todo día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.